Petro le pide un segundo de sensatez Petro asuma su responsabilidad, permita la expresión de la verdad y recomponga el rumbo al país a través del consenso y no de la radicalización Columna de Federico Gutiérrez Colombia está pasando por un momento difícil y por una de las peores crisis políticas de las últimas décadas La legitimidad y la legalidad del actual gobierno están en entredicho y en consecuencia el Estado La sociedad y el futuro están en riesgo Ante este escenario hay que hacernos sentir como oposición Pero sobre todo como ciudadanos preocupados por nuestro país que amamos Es momento de reflexionar y actuar de manera constructiva Primero volvamos al contexto Es necesario dejar claro que esta crisis se gestó desde el interior del gobierno Petro No estamos ante un supuesto golpe blando ni duro por parte de la oposición como lo han querido hacer ver el presidente La crónica de una crisis interna es muy bien conocida Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro Reveló que éste habría recibido financiación de narcotraficantes para la campaña presidencial Laura Sarabia, mano derecha de Petro Fue involucrada en interceptación ilegal de la línea telefónica de su exniñera Armando Benedetti, determinante en el triunfo de Gustavo Petro Y la persona más cercana al actual presidente durante su campaña Habla acerca de una posible financiación ilegal de la misma por un valor de 15 mil millones de pesos Presuntamente provenientes del narcotráfico Petro no puede salir a decir que existe un complot en su contra para intentar minimizar la gravedad de estos hechos Ni culpar arbitrariamente a los medios de comunicación por presentárselos a los colombianos Como es su deber en un país democrático que respeta la libertad de prensa Así que lejos de un complot estamos ante revelaciones y pruebas adicionales Del juego sucio con el que el presidente y sus aliados hicieron campaña Y hoy están gobernando a Colombia Pero el daño ya está hecho y hay que mirar hacia adelante Por eso es fundamental que Gustavo Petro, Armando Benedetti, Laura Sarabia, Nicolás Petro Y todos los que están involucrados en estos hechos irregulares e ilegales Respondan ante la ley, las instituciones y ante un país que está esperando la verdad Con base en todo lo anterior y con el fin de que sean investigados El lunes pasado interpuse una denuncia ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes Para que se esclarezca la posible comisión de delitos relacionados con financiación ilegal De la campaña presidencial de Petro Asimismo pedir respaldo institucional a la Fiscalía General de la Nación Para investigar a Benedetti, Sarabia y Ricardo Roa Gerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Ecopetrol Todos deben explicar de manera clara y veraz la procedencia de esos 15.000 millones de pesos En medio de estas tensiones, irregularidades y preguntas sin resolver No hay ambiente para discutir las reformas Profundamente radicales, además, que quieren imponer este gobierno Es nuestro deber ciudadano y es deber también del Congreso y las instituciones Demostrarles que el Estado no es un juego de conveniencias Y que el país no aguanta más mentiras ni más escándalos Este es un llamado a la sensatez Y es que, de forma paradójica, mientras esta nueva crisis del gobierno Transcurre y se agudiza, el dólar bajo su precio No precisamente por la gestión del presidente Sino porque los mercados internacionales observan positivamente que A pesar del autoritarismo de Petro Instituciones como la Fiscalía, Procuraduría y las Cortes Hayan funcionado y reaccionado para defender la democracia Y la separación de poderes Tristemente, si al presidente le va mal, al país le va bien La desaprobación de Petro en las encuestas llega a casi el 60% Como un reflejo del malestar ciudadano El lado positivo es que esto puede implicar que sus terribles reformas No se aprueben, dada la preocupación por el impacto fiscal y social Que generarían a corto, mediano y largo plazo Esta crisis nos ha llevado a un escenario ausente de gobernabilidad nacional Debido al propio modus operandi de Petro y su gobierno No estábamos ante un supuesto entrampamiento ni golpe blando Fueron ellos los que hicieron un entrampamiento al país Y transgredieron todos los límites éticos y legales Diez meses de gobierno han bastado para confirmar el juego sucio del presidente Petro Y para entender su benevolencia con la ilegalidad Petro, esto no va bien Tenga un segundo de sensatez y evite que la crisis de su gobierno Se convierta en una crisis institucional total Que terminemos pagando todos los colombianos El camino es convocar al diálogo nacional En lugar de incitar a la confrontación a través de Twitter y las calles Que se gana debilitando la institucionalidad Atacando a los medios de comunicación Y estigmatizando a sectores políticos, sociales y económicos Que también son Colombia Habla y construya por todos No solamente con los que son buenos para usted Doy por hecho que usted no va a renunciar Pero lo más sensato es que asuma su responsabilidad Permita la expresión de la verdad Y recomponga el rumbo del país a través del consenso Y no de la radicalización